A Liceo Sinaí en Pérez Celedón le giraron una orden sanitaria desde el 2014 debido a las condiciones de la infraestructura. Así lo detalla su director, José Alberto Vargas. Por ello, muchos son los trámites que se han hecho sin que a la fecha se tengan resultados positivos para mejorar el lugar, tanto así que no tienen recursos en la cuenta para obra ni existe algún proyecto por parte del Ministerio de Educación Pública por el momento. Esa orden sanitaria está desde el 2014, 2015, por ahí data de ese año. También en este momento estamos en paradas, no tenemos absolutamente nada avanzado. Ahora estamos a la espera de ver qué pasa porque si nos aplican la orden seguro tendríamos que cerrar, pero ahorita principalmente estamos trabajando aquí nosotros con lo que tenemos y es parte de lo que necesitan estos programas, el programa de bachillerato internacional, el programa de sección bilingüe o los chicos de Tecnoaprender necesitan espacios para desarrollar. Ustedes ven ahora aquí esta actividad del Spring Week que ellos tienen que estar aquí prácticamente en la soda haciendo los trabajos porque no cuentan con un gimnasio, no cuentan con un auditorio, con nada que se les facilite para la elaboración de los proyectos que ellos necesitan, porque eso es parte de... En este momento cuentan con 31 aulas, lo cual es insuficiente, pues tienen 42 grupos y una comunidad estudiantil de 921 alumnos. Bueno, el estable de la infraestructura ahorita está bastante complicado porque, bueno, primero que nos faltan muchas aulas, alrededor de 7, 8 aulas nos pueden estar haciendo falta para tener un aforo más estable y no tener que trabajar a veces en grupos un poco más pequeños, tal vez podríamos hasta ampliar la matrícula, pero en este momento estamos con los aforos limitados y aparte de eso, tal vez el asunto de los drenajes, el asunto de la infraestructura deportiva, el área administrativa, necesitamos hacer un área para poder traer a las compañeras auxiliares que están en un sector un poco incómodo para prestar el servicio y es parte de lo que necesitamos ir haciendo. A principios de año, el director regional del Ministerio de Educación Pública, Rodolfo Hernández, dijo que Liceo Sinaí y la Escuela de Barrio Los Ángeles serían los centros educativos prioridad para atender la infraestructura este año, por lo que se encuentran a la espera de lo que resuelvan las autoridades. En una entrevista que él le suministró a ustedes, don Rodolfo, habló de la Escuela de Los Ángeles y Liceo Sinaí, inmediatamente nosotros nos vimos con esas declaraciones de don Rodolfo, nosotros le enviamos toda la documentación que tenemos y estamos a la espera a ver qué podemos. Él me indicó que ya estaba haciendo algunos trámites, principalmente que le había entregado a uno de los asesores del presidente, pero hasta el momento a nosotros no nos han comunicado todavía nada, sí estamos viendo a ver, enviando correos y... ¿Qué es lo que requiere el Liceo Sinaí? El Liceo Sinaí en este momento requiere de mínimo un gimnasio, unas 7 u 8 aulas, aparte de eso las rampas que no tiene y todo lo que es lo referente al área administrativa, tal vez una mejora un poco más para poder brindar un servicio más cercano a la comunidad, porque a veces para que un padre de familia venga tiene que andar por toda la institución para ir buscando diferentes servicios, tal vez si hubiera una parte administrativa donde todo esté concentrado, al padre de familia se le hace un poco más fácil. ¿Tienen recursos en la Caja Única del Estado? En este momento no contamos con nada, las cuentas están apenas para ir subsistiendo. En el Liceo Sinaí requieren más aulas, rampas y hasta un gimnasio.